Yo soy el camino y no me buscas Yo soy la verdad y no me crees Yo soy la vida y no me disfrutas Soy tu redentor y se te olvida Soy tu salvador y me rechazas Soy misericordioso y siempre abusas Soy tu guía y no me sigues Soy justo y desconfías Soy amor y me persigues Soy la luz y no me miras Me dices maestro pero nunca aprendes Me dices pastor y no me oyes Me dices señor y no me obedeces Me dices rey y de mi te burlas Me llamas eterno y no me esperas Me llamas bueno y no me estimas Me llamas santo y no me imitas Me llamas amigo y me traicionas Me llamas dueño y no me sirves Me llamas dulce y te repugno Me llamas rico y no me pides Te di memoria y te olvidas que existo Te di inteligencia y no me entiendes Te di voluntad y me resisto Te perdono y más me ofendes Te espero y nunca llegas Te ayudo y me criticas Te cuido y no me agradeces Te busco y tú te escondes Te hablo y no me escuchas Te doy mucho y me exiges más Te hago fuerte y te doblegas Te hago poderoso y te esclavizas Te hago rico y te corrompes Te hago pobre y me maldices Te hago sabio y me desprecias Te hago importante y me denigras Te hago sano y te envileces Te hago mi hijo y no me honras En fin, soy tu Dios Y no me temes Dime hijo mío ¿Qué más quieres que haga por ti? Tuya es mi gloria si la quieres Si eres desdichado No me culpes Porque he venido para darte todo esto Y en abundancia Hoy es un día especial para ti y para mí Hoy podemos cambiar Hoy podemos ser diferentes El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar A liberar A dar paz A dar amor Si en esta noche Tú estás aquí Quieres cambiar Hoy es una buena oportunidad El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros Y Él puede cambiarte No importa que tan malo seas O que tan bueno seas O crees que eres Siempre podemos ser mejores Cambia Señor Cambia Señor Cambia mi vida Limpia Señor Mi corazón Sana Señor Sana Señor Hoy mis heridas Mi espíritu Y todo mi ser Cuando me he encontrado sol Tú has sido Tú has sido Mi único consuelo De amor Es por eso que ahora Te pido Te pido Cambies mi vida Con tu poder Cambia Señor Cambia mi vida Limpia Señor Limpia Señor Mi corazón Mi corazón Sana Señor Por mis heridas Espíritu Y todo mi ser A veces nos sentimos tan tristes Sentimos que No importamos nada para nadie O a veces creemos que somos muy buenos Y que no podemos mejorar más Pero la gente que está a nuestro alrededor Piensa diferente O tal vez Pienses que eres tan malo que no puedes cambiar Pero la palabra de Dios dice que si puedes cambiar Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción Como una oración al Señor Que sea un compromiso ¿Quieres cantar? Oh, cambia Señor Cambia mi vida Limpia Señor Mi corazón Sana Señor Por mis heridas Mi espíritu Mi espíritu Y todo mi ser Oh, cambia Señor Cambia mi vida Limpia Señor Mi corazón Sanación Sanación Por mis heridas Mi espíritu Y todo mi ser Mi espíritu Y todo mi ser Y todo mi ser Espíritu Y todo mi ser Para gloria y la honra de Dios Gracias por ver el video.